El 25 de octubre a las 18 horas invitamos a todos los ciudadanos a la apertura de una muestra virtual la idea en el CONTI, en el Centro Cultural CONTI, en la EXMA y la idea es ir instalando el tema de Ambiente y Derechos Humanos realizamos, es una muestra itinerante que la exponemos acá en Buenos Aires por primera vez pero la idea es que es una muestra que vamos a ir llevándola a todo el país, a todas las provincias que vamos a ir incorporando las voces de las provincias en esta especialmente es Ambiente y Derechos Humanos porque nosotros entendemos que hablar de ambiente es hablar de derechos humanos invitamos distintas voces porque lo importante acá no es que nosotros como ambientalistas planteemos lo que pensamos sino ver el input ¿no es cierto? y un poco cómo se está desarrollando la conciencia del pueblo en algunos referentes importantes normalmente la ciudadanía cuando habla de ambiente habla de los recursos naturales habla del medio natural pero el tema ambiente es la relación del hombre con la naturaleza es la relación de la sociedad con esos recursos naturales qué sociedad estamos construyendo, qué país estamos construyendo y nos estamos desarrollando en base a ese sustento que son los recursos naturales o bienes naturales, también le decimos y eso es fundamental porque Derechos Humanos es el derecho del hombre a una vida digna, a una vivienda digna y todo eso es ambiente nosotros hacemos mucho eje en cuando hablamos de desarrollo sustentable en distribución de la riqueza para nosotros es el pilar del desarrollo sustentable que nosotros distribuyamos la riqueza en forma equitativa entre todo nuestro pueblo eso es fundamental no hay desarrollo sustentable sin equidad social no hay desarrollo sustentable sin equidad social